Muy bienvenidos todos a Pokémon SoulSilver parte 14 He venido de curar los Pokémon desde la zona esta que está a mi derecha Que está la ciudad Malva, precisamente Bueno, ahora vamos a continuar nuestro camino Ciudad Malva que es la primera ciudad de todas Y acabamos un sitio nuevo Hiperpoción Hiperpoción, la primera poción más potente Esta poción nos puede servir de mucho Y bueno, pelea, pelea que tenemos Venga, luchemos Aquí mis Pokémon Una pelea doble La primera pelea doble la vamos a ver Y va a ser muy emocionante Sati, sí Con Mared y Maril Nombres realmente parecidos Y sí, me he puesto a Nidoran A ver ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Departamos para el calado Yo la verdad no sé qué hacer bien Mis tácticas son peores cuando hay peleas dobles Desenrollar Bueno Mientras que me lo hagas a Croconectodo Croconeau Ya ves tú, a mí Golpe crítico, muy bien Un patrón, no Joder Da igual La primera cosa es Cargarnos a Maril Y al otro le vamos a envenenar Bueno, intentemos Intentemos envenenarle Para que luego Croconeau Remate Y Marep Ah, sí se va la mierda Y Croconeau sube el nivel 29 Venga Eh No llevo No llevo contador el tiempo No sé cuánto tiempo voy a grabar Bueno, me da igual Ahora Eh no Me Voy a hacerle un mordisco Con mi hielo Creo que poca cosa Lara Bien A todo por culo Señor Oh, Nidoran también sube de nivel En esta pelea los dos han subido de nivel Me siento guay No sé cuándo evoluciona Nidoran Si digo la verdad Lo mismo dice ahora Uh, está evolucionando No, no lo dice Eso es que todavía no evoluciona Pelea doble Otra pelea doble Dos peleas dobles seguidas Muy caracteriz... Una característica muy singular de este lugar Qué desgracia Y podremos llevarnos bien Pero no esperes que me rinda Bueno, bueno Mira, mira Tan joven y quieres enfrentarte a mí Tan joven no Tengo 17 años para 18, eh Me queda... No me queda nada Lo cumplió dicho Laya y Puri Y nos envían estos dos Bueno En principio parecen... Pokémon sin mucho... Sin mucha complicación Pero... Yo lo dejo en el aire Que esto va a ser chungo Guau, guau, guau Encantado Me he enamorado Me he enamorado Es un estilo doble patada Lo que está haciendo ahora Y estos Pokémon que tiene Que estamos luchando Solamente se consiguen por piedra lunar Lo mismo que La tercera evolución de Nidoran Y ves, bueno Le afecta mucho La patada Clefable Pero... Al ser... Al tener Una potencia mínima El ataque de Nidoran Pues no ha hecho... Ni... Ni Nidoran No ha hecho nada Y sé que pueden cantarme Y si me cantan Ahí ya me jodo Me duermen a los dos Tú, 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 tú No, pero no Pero voy a atacar al otro Bien, bien, bien Una táctica muy buena ¡Hijo de puta! Adiós, Nidoran ¿Cuántas hostias me vas a dar? Dos, ah, bueno Si son dos, vamos bien La afecta más a Yigipug Las patadas estas ¿Por qué? ¿Por qué les hemos dejado así? Aquí algo falla Bueno, uno ha salido a la mierda Por... Por atacar a Nidoran Venga Joder No, tú Te... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Venga No, no Sí Sí Uy, uy Está enamorado Va a atacar Ataca, sí Claro Porque va a atacar al otro Es la táctica buena Es que ahora me hago el lío De quién es quién ¡Ah! Doble patada Toma por culo Te has cargado uno, Nidoran Yo me sentiría orgulloso La otra patada se la tienes que dar al otro No te vayas a quedar a medias Y Nidoran Sube de nivel Nidoran Muy bien Joder Madre mía Confiemos En la suerte Por favor Clefable es más fuerte Que Jiglipuglio Creo Sí, es más fuerte ¡Otra vez! ¡Gracias! Da igual Si es que la otra vez Fue... No, la otra vez Me da igual La verdad ¡Tío! 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 ¡No! 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 ¡Adiós! No por culo Vale Vamos a ver A Sudogudo en acción ¡Lanzarrocas! Bueno No he mirado ni a quien se lo hacía Pero me da igual Sí Voy a hacer un puto lanzarroca ¡No! ¡No! Sudogudo Todavía no la podemos ver en acción Porque se ha dormido Una roca dormida Más raro Y el otro está en otra vez Está en el... Bueno Bien Ya tengo que pasar por un centro médico Uno dormido Y otro debilitado No pinta bien la cosa ¡Laya! No sé a qué nivel Evolucionaba Nidoran Pero si evolucionaba el 15 No sé qué pasa Por haberme lo cargado Por haberse lo cargado así He sido avaricioso Os digo la verdad Un Stanley No me interesa Y da muchos puntos de experiencia Me lo voy a cargar Es... Es lo que... Lo que digo Básicamente O sea Me da igual Uy No, además es muy difícil de atrapar ¿Eh? ¿Por qué fallas? Pisotón Me trae malos recuerdos Ese ataque Por favor Puto ciervo Venga Que llegamos a la siguiente ciudad Mira todo el punto de experiencia que sube Y llegamos a Ciudad Erich Con una música muy china de fondo ¿Tú quién eres? ¿Por qué bajas? Creo que es Bill ¿No es así? ¡Hola! Soy Bill Y tú eres ¿Qué dices? A ver Yo inventé el sistema de transferencia De Pokémon Sí Sí La PC de alguien En... En... En Ared... Bueno, no es Lo hizo Aredia En Aredia lo hizo En... Bueno, sí Que bla 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 Va bla 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 Ciudad Trigal Ciudad Trigal Con escaleras Que nos llevan A una especie De torre quemada Y algo me dice Que tengo que entrar aquí Algo me dice ¿Qué es eso de ahí al fondo? Ahí abajo Son... Tres perros Hola ¿Qué tal? Me llamo Sine Estoy tras la pista De un Pokémon llamado Suikune Y tú Eres Ferky Encantado de conocerte He venido porque dicen Que es aquí donde habita Suikune Sí, creo que está abajo Esto es un vistazo En la sala de abajo Por ese agujero Que hay en el suelo ¿Has visto a Suikune? Pero en cuanto Bajo ahí Corre a esconderse En un abrir Y cerrarle ojos Y mira que lo he intentado veces Sí Es un... Un perrete ¡Tú! Eh... Agapito ¡Oh, eres tú! ¿Te crees que solo Con venir hasta aquí Para atrapar El Pokémon legendario Te estás demostrando Lo que vales Lo tuyo no es más Que palabrería El Pokémon legendario Será sólo para mí Porque juré 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 Que sería el mejor Entre otros de todos los tiempos Sigue robando un Pokémon No te jodes Tú tendrías Tú tendrías que Contentarte con quedarte A la altura del Team Rocket Perdona Pero yo no sé De qué robar Pokémon ¡Ja, ja! ¡Qué puñita! Llegó a la capita Nos manda a Gastly Mordisco Tengo... O sea... Los fantasmas No son para mí Un problema 406 By Left Sí, me la juego No, es que a ver Le hago un colmillo hielo Y me lo cargo ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Si te he dicho que bajase Y no he bajado Bueno, menos mal ¿No? ¿Verdad? Ha subido la defensa De su equipo Me has desobedecido Control de ordenador Muy bien Bueno, lo he congelado No puede atacar Congelado La arremato Con otro mordisco De hielo Otro mordisco de hielo Se tiene que dar Mucha experiencia Tengo que subir de nivel Soy feliz Si subo de nivel Os lo juro ¡Toma! 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 Estoy a nivel 30 Procona Intenta aprender Triturar Triturar Arañazo No, arañazo No Mordisco Sí, digo mordisco ¿Sabes? Porque es que Son dos ataques iguales ¿Para qué quiero dos ataques iguales? Arañazo igual me sirve Para atrapar a alguno que quiera ¿No? ¡Magnemite! Cambiar Yo quiero Quiero evolucionar a Nidoran Aunque vamos a ver dentro de poco En evolución Ahí lo dejo caer todo A ver a qué nivel está Y dependiendo de eso Y dependiendo de eso Ataco o no Ataco Supersónico Cambia, cambia, cambia Ya no Ya has hecho mucho Nidoran Encantado de haberte tenido combatiendo Bueno, has atacado Bueno Es que Yo creo que la patada esa Nah, nada, nada Yo creo que No debería utilizarla tanto Confío mucho en ese ataque Y no hace nada ¡Honda tueno! Me paraliza Bueno, a menos que me haya paralizado Y no me haya Jodido El culo ¿Qué? ¿Qué afecta? ¿Eléctrico? ¿Acero? ¿Pistola? ¿Agua? No sé ¡Hijo de puta! ¡No! No, no, no Eso ocurre Es listo ¡Hala! Toma por culo Imán ¡No! No, ha tomado por culo no ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡Ea! 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 ¡Hala! ¡Vuelve, Nidoran! ¡Remata Faena! ¡Bueno! ¡Hala, Nidoran mal por culo! ¡Venga! ¡Ha fallado! ¡Bomba Sónica! También lo pasa Nidoran mal con la bomba Sónica de Voltorn ¡Ala! ¡Uy! ¡Nidoran te has cargado uno! ¡Nidoran se está haciendo fuerte! ¡Venga, sube de nivel, tío! ¡Sube de nivel! ¡Nos cojones! ¡Oh! ¡Ni me puede ni hablar! ¡Pero! ¡Qué nivel, ¿no? Sí, cambio ¡Adelante! ¡Croco! ¡Hala! ¡Ataque! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Qué música más guapa! ¡Aste de niveles por encima! Así es como se aplasta un murciélago ¡Adiós! ¡Muy buenas! ¡Epa! ¡Joder, mi Didoran! O sea, Zuban no tiene casi experiencia ¡Brrr! ¿Lo ves? ¡Brrr! Por eso no me gusta enfrentarme a debiluchos A la mínima Me paso con ellos ¡Qué cojones! ¡Se te... ¡Se te... ¡Aaah! En fin ¡Idiotas! ¡Anda! ¡Pero que no! ¡Está evolucionando! ¡Evolución! Y así es como el cocodrilo Macarra ¡Se hace! ¡Un cocodrilo adulto! Más bien es un Tinosaurio Rex Pero bueno, que... Me encanta este Pokémon Intenta aprender agilidad Agilidad no lo... No, 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 no Agilidad es una puta mierda No entiendo, no entiendo Prefiere no aprender Gracias O... ¡Qué maldad! Jamás puedas atapar un Pokémon legendario Más empujado ¡Qué feliz soy con mi Feraligar! ¡Qué feliz que soy con mi Feraligar! Ahí están los tres perres Tres perres Perros Uno sale corriendo El otro también ¡Qué cobardes! Y el otro se da vueltas Y me mira Suicun ¿Has visto eso? Suicun ha salido corriendo como un rayo Delante de mis narices Me he pasado los diez últimos años Persiguiendolo Y por fin he podido verlo de cerca Estoy alucinado De cualquier modo Es evidente que has llamado la atención de Suicune Los Pokémon legendarios de Ciudadí Suelen acercarse a aquellas personas Que consideranlos bastante fuertes La próxima vez haré como tú Y me acercaré a Suicune Con más decisión Bien, Ferkey Y ya nos veremos Ya nos veremos Muy bien Ahora En serio Estoy Voy a poner este Delante Voy a entrenar Uy, qué feo que eres Mi Dorana Sí, he visto Muy feo Bueno, hemos visto a Suicun Eso Significa Que la cosa avanza ¿No? Hemos visto ya Los tres primeros legendarios Obviamente No vamos a combatir Contra ellos Tan pronto Y vamos en acciona Fedaligar Con su superruñido A ver Qué espectáculo Nos da En su primera batalla Espectáculo De paralizado Muy bien Muy bien Muy bien Ole 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 Qué arte tiene Hijo mío Qué arte tiene Ficha Mi Dorana Subió el nivel 16 Ahora Solito Solito Feraligar Demuéstranos Otro Koffin No me gusta nada Koffin No me gusta Es No tiene sentido Ese Pokémon ¿Por qué tendría que existir? Fuera de la faz De De Yoto Y de Kanto Y de Joen También Joen Sí, también sale Groulite Me ponen Pokémon Demasiado Fáciles Creo ¿No? Es que Ascuas Sí, me vas a hacer algo ¿No? F Tiene Rugido hubiera sido Algo más Algo más Con sentido común Pero A ver ¿Qué quieres que te diga? Bueno Que evolucione Ni Doran Por favor Ni Doran Ni Doran Ni Doran Toma Ni Doran Está evolucionando Envolving Dos evoluciones En un día Estamos Que lo Lo petamos Ni Doran Ni Doran Ni Doran Ya es otra cosa Ni Doran Uy Está alarmado Se siente atraído Por lo que hay En la habitación De abajo No hay nada Y bueno Aquí Lo vamos a Dejar Por hoy Ratatá Ya no pinta nada Está a 20 niveles Por debajo del primero Bueno En fin Que aquí termina Esta parte de hoy Espero que os haya gustado Suscribir Y comentar